Buenas, hola, hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a iniciar, hoy es domingo 6 de agosto, domingo 6 de agosto y hoy voy a entrevistar a Juan Pablo Peró, Juan Pablo Peró está en Puerto Varas, en Chile, es arquitecto de Chile, así que ahora mismo le mando la invitación a Juan Pablo Peró y ya iniciamos. Ahí ya se mandó la invitación, así que en cualquier minuto, cualquier segundo, en cualquier segundo se tiene que conectar y así ya ahí conecto y te mando la invitación para transmitir juntos y ahora siento que está mejor la internet. Ahora sí, ahora sí, ahora te veo mejor. Sí, yo también. Bueno, buenísimo. Esperemos que andemos. Sí, bueno, estás en Puerto Varas y hoy en día soleado. Efectivamente, aquí en Puerto Varas, yo creo que llevo viviendo acá hace casi 3 años, llegué en octubre del 2020, soy pandémico por decirlo, esa generación. Ah, ¿llegaste a Puerto Varas por la pandemia? Sí, sí, yo vivía en Santiago, trabajaba en Santiago y con la pandemia, bueno, hubo una ola de chilenos, de santiaguinos que nos movimos, bueno, y en verdad al final de Chile se movió harto, no sé si habrá pasado un poco similar en Argentina, que la gente tendió a irse o a ir a la playa alguno o se activaron lugares y Puerto Varas fue un foco importante de eso y... Dios, ¿y te sentís cómodo ahora después de 3 años de dejar la ciudad? Sí, sí, además que bueno, la ciudad está en un vuelo de una hora, ¿qué? 20, 30 minutos, entonces uno va, ¿eh? ¿cuándo? pero la verdad que este año especialmente estaba tratando de evitarlo, por lo que sí, muy cómodo aquí, rico. Buena calidad de día, la escala de la ciudad es abarcada. Bien, ¿y por qué Puerto Varas y no otra ciudad de la zona? ¿Por qué Puerto Varas? Mira, Puerto Varas, en mi caso, en particular, porque podría haber sido, como tú dices, varios lugares, justo mi polola, con quien vivo y decidimos venirnos, el trabajo de ella funcionaba tanto en Santiago como acá, o sea, la empresa donde ella trabajaba, tenía una oficina acá importante, donde prácticamente estaba el foco fuerte de su trabajo, como el servicio que prestan, y a Santiago, entonces, un poco cuando decidimos movernos, Puerto Varas era el lugar, y yo como arquitecto en ese minuto me podía mover y aquí había muchas oportunidades, entonces esa es la razón. Y después, bueno, vos trabajás también con Paralela Traversal, ¿él también viajó ahí? ¿él era de Puerto Varas? ¿los dos coincidieron ahí? Mira, fue una coincidencia, bueno, somos compañeros de la universidad, pero se dio por natural, porque Sebastián, por ejemplo, que es con el que comparto acá más constantemente, día a día, él vivió, llevaba ocho años fuera de Chile, estuvo como tres años, creo, si no me equivoco, estudiando en Barcelona, después se fue a ir a Australia, y justo me cayó que la pandemia se vino a ir para acá con su señora que es de Estados Unidos, y se dio que estábamos acá y la situación nos llevó a reencontrarnos y a trabajar juntos. Ah, ok, así que también coincidió eso. Sí, sí, fueron casualidades que se fueron dando y que fueron funcionando, fueron como una seguidilla de sucesos que sucedieron y que funcionaron. No, acá en Buenos Aires no sucedió eso, como sucedió en Chile, de irse a otras ciudades argentinas, sí lo que sucedió por cuestiones políticas es como que la gente se fue del país directamente, es como que no se fueron de Buenos Aires, sino que se fueron a Estados Unidos o a España, ¿no? Principalmente. Pero no es que de Buenos Aires se fueron a Córdoba, por ejemplo, de Buenos Aires. Claro, ¿pero eso por pandemia o por...? O sea, la pandemia no influyó en nada, ningún movimiento, simplemente fueron situaciones políticas como lo que hicieron que la gente se moviera. La pandemia más que nada. La pandemia más que nada tuvo a la gente, también, claro. No, la pandemia es como nos metió todos para abajo, es como que bajó todo. Entonces... Me llamó mucho la atención, en todo caso, yo pienso que en Chile, en 2019, que fue todo el levantamiento social que hubo, donde hubo un movimiento importante y, bueno, a cabo de eso empezó a haber un deterioro importante del centro de Santiago y la ciudad se empezó a deteriorar fuertemente, se empezaron a quemar monumentos, quemaban iglesias, se rayaba todo. Hoy en día se está un poco mejorando eso, pero hace... ¿cuánto habrá sido? Seis meses atrás creo que estuve en Buenos Aires, no estaba hace mucho tiempo, y me llamó mucho la atención, como en el centro, especialmente lo bonito que están los parques, cómo mantienes todo, lo hito, no vi edificios rayados, y el nivel de parques me llamó mucho la atención. ¿Y vos? ¿Sí? Sí. El espacio verde, el espacio público. El espacio público, sí, estaba muy bien mantenido. ¿Y vos? No, viste que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de las cosas, ¿no? Porque uno está todo el día quejándose, pero... Es una condición de lo humano, el querer quejarnos siempre por algo. Sí, así que bueno, pasemos a las obras tuyas. Acá tenemos... Acá habíamos cortado la otra vez. Sí. Contanos algo de la casa en Chirucero. En Chicureo. Chicureo. Mira, esa es una casa muy particular, porque fue una especie de ejercicio, finalmente, que tuvimos que desarrollar, donde en un principio el cliente nos pidió mucho hormigón y empezamos a... De repente empezó a darse cuenta que el presupuesto no daba, entonces tuvimos que hacer una modificación fuerte del proyecto. Dado que era un proyecto súper ordenado en su eje, en su estructura, nos permitió cambiar el hormigón por el acero, bajar costo y resultó esta casa de 300 metros cuadrados que se está construyendo, que no sé, nos tiene bastante contentos. Bajamos altura, cosa que todas las cosas pues se empezaron a hacer, pues en el estándar, las ventanas de estándar, puertas de estándar... ¿Qué fue lo más complicado de pasar del hormigón a la estructura metálica? La coordinación con el calculista. Porque son dos, más allá de la materialidad, son dos modos de construcción sumamente... Uno tiene la masa, el espesor, como varía radicalmente el hormigón con respecto a la estructura metálica. Es que en el caso de esta casa, fue fácil porque era una casa con una grilla ordenada, donde era en base a sistemas de pilares y vigas, y dobles vigas, siempre entendiendo con, en el primero, en el caso del hormigón, con una cubierta destilada, pero después la llegamos a tener una cubierta que tuvieran estas dobles vigas, pero generar esta ventilación de otra manera. Entonces, no fue difícil el cambio. Bajamos espesores, pero los ejes fueron los mismos, los apoyos fueron los mismos. Al final creo que lo más difícil, como te decía antes, fue como volver a coordinar al calculista de que había que generar un nuevo proyecto prácticamente. ¿Y tenían experiencia en hormigón? Porque siempre, estoy viendo que siempre trabajan con la estructura metálica, solamente en basamento, ¿no? Como en este caso. Pero hay muy poco. Bueno, esa es madera, eso sí, esa casa. Ah, madera negra. Es una casa que desarrollé como en el año 20-20, partiendo en 2019 creo, una vivienda unifamiliar en la playa. Esa es madera, madera laminada, claro, con un rayo de hormigón. Sí, esa. Que tiene esa cosa bonita del acceso, esta celosidad de madera, entonces le entra la luz tanto oriente como poniente, entonces se genera un juego de sombra y luce muy bonito. Ahí está. Y tu pregunta anterior sobre el hormigón, sí tenemos, ya habíamos trabajado anteriormente, especialmente yo, no, tú, trabajaste cuatro años anteriormente con un arquitecto que es José Domingo Peña Fiel, y ahí muchas obras eran en hormigón visto, y ahí agarré experiencia en eso. Y después tenés otro caso que es, contá este sistema de representación, que es bastante particular. ¿Por qué? Sí. Porque tú trabajabas mucho, ¿no? Sí, ese sistema, especialmente esa imagen, se amarra un poco a otras cosas que yo hago, que son ilustraciones, que de hecho tengo otro Instagram, otra cuenta donde presento esta ilustración y presento fotografías. Entonces, esa ilustración en particular está amarrada a ese otro trabajo que hago. Bien. Y eso es un croquis de este paello que desarrollamos en 2021 junto a, bueno, los que son para el transversal, que es Sebastián Silva y Matías Baeza, y Diego Valoyán, que fue un encargo que nació por Diego, que nos fue invitando y que se montó en Río Janeiro. Y luego se volvió a montar también este año, hace poco. Porque el trabajo era que fuese desmontable y que tuviera esa capacidad de volver a pararse en otro lugar. Ahí está. ¿Qué encontraste en la arquitectura, sea efímera o temporal? ¿Te gustó? ¿Qué encontré? Sí, ¿te gustó? Sí, o qué descubriste, qué sentiste en lo temporal. Mira, la verdad que tiene esa cosa entretenida que no tiene la arquitectura, o la arquitectura tradicional donde trabajamos todos los días, de que son ejercicios rápidos de partida. Lo pensábamos, nos reunimos, trabajamos talleres, dibujamos, rayamos, hubo coordinaciones, pero, no sé, pues en un par de meses ya estaba la obra siendo habitada y en Río Janeiro y nos llegaban fotografías. Entonces, a ese creo que es muy frustrante la arquitectura en general porque los plazos son largos, porque los proyectos se traban, hay muchos factores trabajando entre medio, los clientes, son tantas partes que esta arquitectura, como tú dices, efímera, un poco es, trabaja un poco del arte, por decirlo, y nos llena un poco de que se para rápido. No sé de qué opinas tú de eso. Sí. ¿Y cómo? Esa imagen que hay ahí es como lo que te nombró. Exactamente. No. La de al lado. No, esa es una ilustración que hice, pero la de al lado de esa, no, al otro lado. ¿Esta? Esa. Esa. ¿Te acuerdas que te estaba hablando de esta casa que vimos que era de madera, que tenía este acceso como con esta celosía de madera? Eso es lo, creo que es de la parte más rescatable de esa casa. Como ese juego de sombras que se genera en ese acceso, tanto en las mañanas con la luz oriente como en las tardes con la luz poniente, va cambiando un poco la grilla, ¿no? Ahí está. Ahí está en obra, claro. Ahí tenemos con las piedras, ¿no? Las piedras. Sí, pues ahí, ilustraciones activas. Te iba a preguntar cómo trabajás la frustración en el sentido, porque la frustración te puede generar como mucha ansiedad, ¿no? Violencia, ¿cómo, resignación, cómo lo trabajás eso? ¿La frustración? Sí, para que no te ganes, ¿no? Puedes decir, bueno, estoy trabajando, trabajando y de golpe no se da, ¿cómo lo trabajás como para que no te afecte? Uy, yo creo que al final el psicólogo número uno para mí es salir a correr y poner una buena corrida a varios kilómetros donde dijeron, pienso y ahí vuelvo con las pilas recargadas. Bien. Acá tenemos también la misma representación. Bueno, esto te tranquiliza también. No, la duda. ¿Cómo? ¿Esto también te ayuda el otro trabajo como esta cuestión más expresiva de tu propia obra? ¿De generar el arte alrededor de tu trabajo? Mira, es que siempre me ha gustado mucho el arte, bueno, hace hartos años que no pinto en óleo ni nada, pero sí he mantenido el tema del dibujo, entonces me genera como una un placer o un gusto de poder andar generando imágenes que acompañen también después del desarrollo y final de la obra. Entonces, por ejemplo, son para vos. Son para mí, prácticamente, sí. Bueno, algún día me gustaría realmente esa, por ejemplo, imprimirla, porque creo que se generó algo súper bonito entre lo que fue inicialmente en mi croquera empezar a hacer estudios de plantas a mano alzada con reglas, tirando líneas, después se van generando un poco de pancha porque como la mano va trabajando y va corriendo un poco el color del grafito, después, por ejemplo, ahí le saqué una foto, la llevé a Photoshop y empecé a trabajar con ella y se fueron generando estos colores, estos trabajos que agarraban un propio interés al final del trabajo anterior. Entonces, sí, como que me gusta un poco eso que el proceso puede rescatar más cosas. Bien. ¿Y por qué el color está como granulado? Siempre está como esta cuestión del granulado. ¿Por qué decís esta? El ruido. ¿Es ruido? En Photoshop eso es el ruido. Sí. ¿Y por qué usas? ¿Para qué? Para ablandarle cuando, o en este caso, que era una imagen 3D, donde ahora he estado aprendiendo un poquito más ese tipo de cosas, pero en su momento un poco tendría a ser todo muy duro, todo lo que yo hacía era muy duro en cuanto a las imágenes 3D. Entonces, era una manera de poder generar esta vibración que la hiciera un poco más amigable en el sentido de que no fuese una imagen tan computacional, por decirlo. Sí. Sí, porque el Photoshop queda como muy rudo, ¿no? Sí. Muy estricto. Claro. es una imagen de Photoshop que después te las tira Photoshop y de una manera un poco más de entonces son al final recursos que voy utilizando, que en ese momento fui utilizando. Bien. Porque esto es como si fuese una especie de serigrafía, ¿no? Como una serigrafía, un grabado, ¿no? Como la serigrafía que no calculaste bien dónde iba el color, ¿no? Y te quedó un poco desplazado, ¿no? Como una serigrafía con errores puede ser. Claro. Mira, suena entretenido, bonito lo que es ese. ¿No? Esa imagen me gusta mucho. Viste que la serigrafía vos producís el color por medio de la superposición de otros colores, ¿no? Claro. O cada objeto tiene un grabado, ¿no? Un proceso. Entonces, acá parece como que está todo como desfasado. Como una mala señal de internet, ¿no? como ahora. Ahí sí. Pero sí, efectivamente genera eso el tema de la serigrafía. Bien. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. temas de 100 tienes que elegir 10. Arranquemos. A ver. Mira, un edificio contemporáneo de tu ciudad, que es la A4. bueno, se me ocurre mucho y de hecho en un principio te iba a decir el edificio manantiales que no está tan contemporáneo que es del 95 de Izquierdoleman con José Domingo Peña Filipe y Raimundo Lira. Pero te lo he visto en otras, pero es que ya lo he conversado con otra gente sobre ese edificio. Es que no sé si te lo han conversado del templo Baha'i. ¿Templo? Baha'i. B-A-H-A A-P-I. Baha'i. Acá aparece. No, ¿qué es esto? Un edificio que hicieron en Peñalolén que... ¿Esto? A ver, ¿de qué año es? Ese. Ese. Es muy particular en Santiago. No lo conozco. Es muy curioso. Fue una obra que no es de un arquitecto chileno sino que es de Yamak Hariri, el arquitecto. Bien. Si no me equivoco, el paisajismo y todo lo que... Y acá hubo una coordinación con Chile para poder desarrollarlo. Es una seguidía de templos que se han hecho... Creo que hacen uno por continente si no me equivoco. Bien. Y este es San Santiago. Ah, sí. Sí. Entonces, claro, como el edificio manantial ya han conversado yo te he visto en otras charlas que he conversado de él se me ocurrió este como un edificio que lo fui a ver que lo encontré increíble en su manera muy particular el paisajismo va acorde y ahí bueno, se ve en la grilla y en la planta y que se vaya a Santiago creo que te dejaste una vuelta porque hay algo curioso que apareció por ahí. ¿Esto es que es un espejo de agua? ¿Una pileta? Sí. Efectivamente es un espejo de agua. Ahí está. ¿Y de qué material es? Si no me equivoco a ver. ¿O de qué parece? ¿Qué parece ser? No, pareciera ser hormigón pero es una estructura que no es realmente hormigón. Acá hay una foto de construcción, mirá. ¿Viste? Como metálico, ¿no? Exacto y tiene que hacer medio traslúcido por dentro. te da esta imagen de esta concha finalmente es como una especie de crutáceo. Sí. ¿Y el arquitecto quién es? ¿Es chileno o es un extranjero? No, no. Es extranjero. Se llama Carili, se llama. Ah, es verdad. Ahí está. Sí, porque en realidad no tiene mucho de Santiago, ¿no? Un poco de Latinoamérica. No, no. De hecho es un templo no es religioso, o sea, no es de una religión en particular, es un templo abierto a todas las religiones, finalmente. ¿Ah, sí? Sí. El acceso está bastante bien la parte, la escala, como la escala peatonal, ¿no? Y adentro se generaban también, no sé si podéis pillar imágenes interiores, porque se reflejaba lo que pasaba adentro también en el interior y era interesante. No, pero digo que la escala de cómo llega al suelo, claro, el cero, ¿no? Está bastante bien resuelto, porque está muchísimo mejor resuelto que la torre de Peli en Santiago. Ah, sí, ¿con quién le hablaste hace poco esa? Yo hablé con alguien, pero claro, que ese edificio llega a la vereda horrible directamente, sin dejarle espacio a nada, como que es como no hacer ciudad finalmente. Sí, pero en este caso es bastante sensible, ¿no? Ahora la voy a buscar por dentro, acá hay una foto dentro, ahí está. ¿Viste que son como pétalos al final? Sí. Y a ver si me acuerdo, porque yo igual la fui a ver creo que ya hace siete años que anduve vaciando por ahí, o... Ahí está. Y ahí está lo que decís, ¿no? Es bastante transparente el momento del creo, ¿no? Estar sentado. Claro, pues es lo que te decía que de afuera pareciese como ah, podría ser hormigón pero entrar y te das cuenta que no, porque entra la luz por el cuerpo este. Mirá que buena la escalera ahí, no sé si está bien la escalera, pero qué buena, tiene como un circuito para, ah, porque es para las mujeres de arriba, ¿no? Seguramente, o no. No lo creo, que sea para puras mujeres simplemente... Es para mirar. No, los espacios árabes están siempre la mujer va arriba y el hombre está abajo, ¿viste? Pero decís que no es alta, ¿ve? No, Chávez, déjame descargar bien, ¿por qué? Mirá que lindo. ¿Y cómo llegaste acá? ¿Cómo te decía? Bueno, aparte de que fue un edificio que igual se habló en el mundo de arquitectura, porque era un especie de bicho raro que llega a Chile. Además, este jefe que tuve en su minuto que era José Domingo Peña Fiel, se contactaba con este arquitecto porque era como una especie de link de este otro arquitecto en Chile. Entonces, también por eso tuve este input por este edificio. Bien. ¿Es el mismo o no, no? Sí. No sé si es el mismo allá. Sí, sí, esa es una fotografía del cielo. Bueno, no lo... ¿Y está cerca de la ciudad? ¿Está medio alejado? Está ahí en la comuna de Peñalolén. Está tirado más hacia la zona de Precordillera. De hecho, eso, bueno, también es bonito porque, claro, ahí tenía una fotografía en verano pero si tenéis fotografía de revés en invierno hay veces... Hay inviernos que ha nevado ahí cerca entonces se ve todo blanco con este bollo que parece incluso hasta una yosa japonesa como está empanadita. Entonces... Sí, hay una foto nevado. A ver, si es esta. Ahí está. Claro, imagínate lo que ha sido a sacar esa foto un día invierno a agosto a primera hora de la mañana. Es verdad que parece un plato volador pero bastante bien. ¿Y qué tamaño tiene? ¿Es pequeño o la circunferencia de cuánto será más o menos? ¿Qué escala tiene? No es pequeño. A ver. Vamos a ver una foto de adentro porque de adentro tampoco parecía como un gran estadio, ¿no? Tampoco... No, 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 es que no es el tremendo templo, no es gigantesco, pero es por una iglesia al final. Bien. Poco mayor, poco más grande. Sí, no es tan grande, mirá, mirá, es muy chiquita la foto, pero ahí está. Ahí está, claro. Acá hay una maqueta, creo. Ahí está. ¿No pilláis fotos, fotos de la escalera? Me acuerdo que la escalera tenía su diseño medio particular que era interesante. La veía de lejos la escalera, pero voy a poner escalera. La escalera negra. No la para la interior, no la para llegar. Porque claro, ahora... esa es, pero no tiene esa, ¿no? No, pero se ve bien de ahí. No, ahí tengo otra foto. Claro, pero era una especie de cinta al final, la que la envolvieron. Es que no, parece, no contrataron ni a Palma ni a Casal todavía para las fotos. Claro. Y no contrataron a Casal ni a Marcos Segel que ahí estaba ya sacando. Ah, Serger también. Pero a ese... Sí. Sí. Ahí está. ¿Cómo te trabajas con el tema de Laura y la fotografía? ¿Son de... ¿Son de invertir en fotografía o no con el estudio? ¿Con traversal o vos? ¿Con paralelo? Bueno, pasa que con paralelo hay una amistad especialmente del lado de Sebastián y Matías con Marcos Segel. Claro. Entonces, ahí hay una... Es un fotógrafo. Ah, sí. O sea, no sé si es el fotógrafo, pero hay una amistad fuerte, entonces la idea es ver que logré sacar más fotografía de proyecto. con Casals la situación, la oportunidad que hemos tenido de, por decirlo, trabajar con él o que él trabajó cuando en una obra fue en esta epa de Brasil. Este que estuvimos viendo son las fotografías de Pablo. Ah, bien. Pero bueno, pero les interesa el trabajo fotográficamente. Sí, porque, a ver, el trabajo que hacen creo que es muy bueno todos los fotógrafos que se dedican a esto, no sé si todos, porque puede ser un poco mucho, pero, a fe no los trenes que nombramos anteriormente, logran sacar una parte de la obra por un trabajo del tema de la luz que es interesante y al final saca lo mejor de la obra hoy en día. Bien. Entonces, sí siempre están trabajando con la fotografía. Bueno, especialmente hoy en día que es un medio importante el tema visual, sí. Bien. Pasemos a otra pregunta, a ver. la estación de tren de su ciudad, yo vivo en Puerto Ara, la estación de tren era un edificio que se, en ninguna gran desparticularidad arquitectónica que de hecho se inauguró y al par de años dejó de ser estación de tren. Pero lo que me llamaba, lo que me encontró interesante esta pregunta era, o este tema, es lo importante que hoy en día es este lugar para la ciudad de Puerto Ara. Claro, pero no por el edificio, sino por lo que pasa atrás del edificio, que está todo este terreno, que era el terreno de la estación de tren. Hoy en día le agarraron un par de arquitectos que empezaron de a poco a hacer un trabajo de desarrollar un parque. Puerto Ara no tenía parque, no tenía un espacio público así tan reconocido, está la plaza de armas, está ahí un cerro que es el Monte Calvario, pero que tiene más condiciones religiosas, después está el Cerro Filippi que está ahí pegado y que a veces un poco se pierde y lo que han hecho han estado haciendo estos arquitectos es darle como este pulmón verde y tanto cultural como de todo tipo de actividades a Puerto Ara que no tenían. Entonces, por eso lo importante como de la estación de tren y lo más no, no lo más sino que algo también interesante y curioso es que este año se publicó de que el gobierno quiere retomar el tren entonces dado que por un lado se está generando esta condición de parque que antes no era antes simplemente una estación de tren ahora se tiene vida de parque y al mismo tiempo va a llegar el tren nuevamente creo que la condición de uso diario uso público uso cultural va a ser no sé, interesante para esta ciudad que no tenía eso. No, y además también el tren capaz que lo va hasta movilizado hasta el parque como que lo va a dar de otro interés no es que uy, ahora que hacemos no, al contrario le va a dar más valor al parque exactamente yo creo que se va a retroalimentar muy bien no sé yo estoy muy esperanzado ese ahí y de hecho un poquito más a la derecha si te fijas está el Cerro Filipi que es como el hito natural más importante aparte del lago y el volcán que está al otro lado el cerro igual tiene un uso diario de ancianos que van a caminar de ciclistas que van a hacer deportes de gente que quiere ver porque hay unos árboles preciosos entonces también creo que hay una manera de amarrar un poco este cerro y también integrarlo a esta ciudad bien siempre me me llama mucho la atención porque tanto Argentina y Chile capaz que Latinoamérica tal vez le ha sucedido lo mismo pero veo que en Argentina y Chile ha pasado es que el tren ha sido abandonado ¿no? tipo los políticos han abandonado el tren del automóvil ¿no? del camión y qué sé yo y vos ves como la importancia que tenía el tren ¿no? porque si vos desde acá lo ves Puerto Varas acá ves la línea del tren que es esta curva que hace acá cómo llega ¿no? claro y todo este espacio era todo un espacio de infraestructura urbana de la ciudad que hoy está como en desuso y que es una pérdida de capital y de todo ¿no? cómo cómo en ese caso hemos perdido muchísimo ¿no? la infraestructura urbana el tren claro bueno y ahí aparecen estos casos como el Highland en Nueva York que hoy incluso mirá cómo mirá cómo la ciudad se apoyó en el tren está marcada la curva le da le da su forma al final no digo que la ciudad la ciudad nació por el tren también no es como que se fue habilitando no es que vino al tren y rompió la ciudad sino que la ciudad se formó por el tren o sea de todas maneras porque si piensa que a ver cómo se se abastecían en esta ciudad los colonos en su momento que era puro bosque al sur de Chile y también en lo que había sido en Argentina en la Patagonia al final por el lado del lago traían madera y el tren eran sus conexiones no había más si no agarra un caballo y pasea siete días para llegar a otro lugar y después por X motivos sacaron el tren y transformaron toda la autopista auto ¿no? pero digo fue una gran pérdida que tuvimos claro y acá en Chile ¿qué pasa? que acá en Chile no sé uno lo ve y uno entonces bueno uno diría como lo más obvio es que hubiese un tren que conecte Norte-Sul la semana pasada he hablado con alguien de Concepción con Azocar Cartón Cartón no es Cartón bueno y de Concepción y vimos también las estaciones de todo el tamaño del tren que tenía en la ciudad de Concepción en Bio Bio y era increíble que todo eso esté abandonado sí no de todas maneras como te decía acá en Puerto Vara acá en Puerto Vara esa estación estaba abandonada hasta hace poco hoy en día se ha ido a hacer un trabajo constante tanto de de la población como de este grupo arquitecto o también otros pequeños grupos no sé hay una parte del tren de la estación donde está el andén que han ido generando por ejemplo un boulder para escalar y se genera una comunidad de gente joven que está escalando y han ido armando y cada día más tienen un cuentillo un rincón para hacer como un espacio de corte ahí estamos en y vos tenés unos arquitectos vos tenés intención de participar es una cuestión de ellos te meterías en colaborar o sea siempre está el interés de poder participar de alguna manera con todo lo que significa poder mejorar la ciudad de uno y con ello bueno se dio la gracia o lo directivo mi proyecto de título se basó en la estación de tren de Puerto Vara hace años atrás entonces cuando yo llegué a Puerto Vara y vi que estaban este grupo de arquitectos y que se llama la fundación Parque Estación estaban trabajando en ello fui a tocar la puerta para ver qué estaban haciendo al final no avanzamos mucho más en ello pero sí fue una conversación de saber qué estaban haciendo de transmitir les mostré el trabajo que yo había desarrollado y un poco esas ganas de poder generar comunidad sobre el proyecto porque creo que todos ganamos al final sí ¿qué pasó? eso pues no no pasó nada vos tocó el septiembre de vuelta insistí bueno es que en todo caso donde yo trabajo trabajamos en un coworker tenemos esta oficina y en ese coworker trabajamos todos están ellos también entonces nos vemos todos los días diariamente entre todos bien ¿y vos corres ahí en la estación de Puerto Varas? ¿cómo? cuando seís a correr cuando te sentís muy estresado ¿corres por ahí? vivo hacia Escená Escená es una localidad está Puerto Varas está el lago y Escená está allá bueno yo vivo en el kilómetro 5 entonces ahí está la ciclovía corro por la ciclovía ah no estás exactamente en no pero estoy a 5 kilómetros de Puerto Varas ¿dónde vivo? ah no no estás tan cerca pero trabajo en el centro ¿ah? no estás tan cerca ahí estás a ver va a ver está más cerca del coso ahí eso no pero no estoy en Senada yo estoy hacia Puerto Varas en kilómetro 5 ah pensé que estabas en Senada no 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 estoy a 5 kilómetros de Puerto Varas entonces al final es correr por ahí no vamos a la próxima pregunta ¿con vista al lago? ¿tu casa da vista al lago? ¿o no sos tan tan elito? sí si miro el lago no se ve tan bien a ver pero a ver si se ve algo ¿se ve? sí algo se ve el lago y se ve los volcanes especialmente el calcuco más que lo en el sol bien pasemos a otra pregunta ahí ay eh 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 ya hablemos cuando una obra es Milian Radich bien la casa de madera me gusta mucho casa de madera ¿se llama? sí sí simple y fácil corta corta la bocha ¿cómo dice acá? corta corta la bocha ¿así le dices? no no pero hay una frase que cuando se dice corta la bocha como oye no te haya escuchado ¿ah? es como andalo seguro andalo tipo tipo sin 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 dudas ya no estoy subitando corta la bocha corta la bocha ya está bueno la vamos a notar corta la bocha ahí está ¿esta? sí esa ¿qué te gusta de esta casa? mira de partida el sistema son un poco los conceptos el sistema truculante por ejemplo si ve esas patas esas patas también son vigas son todas unas secciones bueno madera laminada de 140 por 140 milímetros y eso es la casa al final es patas piso cielo ahí está después y después me llama mucho la atención el concepto de la casa de que como que busca la penumbra en menos de lo que uno lee de ella después pero 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 como en su interior la oscuridad por decirlo entonces me en ese sentido siendo una casa super ordenada super limpia con su grilla muy horizontal que se descuelgan en el territorio pero pero me llama la atención tanto bueno más que por el el arquitecto en cuanto a la oscuridad interior sino que también por el por el habitante o lo que propuso ahí está parece como sí con respecto del interior al exterior es bastante no parece ser ¿no? porque uno la ve afuera y no parece que tengas esta vista ¿no? que sea tan abierta efectivamente qué importante que es el módulo en Smirian ¿no? siempre sí no en esta casa es su ley la repetición sí claro y además que ya que estoy viviendo del sur este es un ejercicio similar de acá y el sistema estructural de madera que es interesante se te fue el audio creo ¿sí? a ver no estabas hablando decía que no estabas hablando no estaba mirando lo que está ahí otra otra tiene imágenes es muy buena porque no puede ser la misma casa pero es la misma casa ¿no? claro y de hecho no hace ni siquiera el acceso porque tiene un acceso por el centro ¿no empezaste por acá? no buscate otra imagen tiene un acceso por el centro que también es como una especie de tajo que se mete en este volumen horizontal ¿ves? porque bajas por acá y ahí corres por la pasadela ¿no? claro es una circulación exterior bueno y si te fijás como lo en una imagen de antes no esa otra casa que viene ah la otra ¿no? sí sí esa en Cúlico ahora vamos a ver ahí está está buenísima tiene porque tú mira esa imagen la de la izquierda la de la izquierda arriba la otra la otra más a la izquierda abajo a la izquierda ¿esta? no la que se ve como la fachada media roja de bosque abajo ¿esa? claro ese rojo por ejemplo que ya lo ocupa en el cielo en el techo en la cubierta sí en fachada hay una fachada vidriada y esos son unos Rolex son unos fieltros rojos una cortina ah ok si él usa mucho la tela como sí acá se ve de costado claro bien no estoy encontrando el acceso que decís que es por el costado acá está ¿eh? ahí está todo el art no sé si es este pero ¿y qué te parece la versión de Herzog y de Meuron? esa es la casa de Riga ¿eh? me gusta mucho ¿te gusta? me gusta mucho las mismas líneas como siguen como generan esa ventana este quiebre es muy bonito con el árbol ¿no? pareciera como si el árbol lo hubiera puesto después incluso exactamente sí igual tiene en el caso de Herzog tiene más como una tipología como de vagón de tren este ¿no? parece más como tiene más escala más de vagón ¿no? que la desmilian la desmilian es más como una lonja efectivamente ahí está sí la desmilian es que es demasiado horizontal sí ¿viste cuando vas en el vagón de tren y vas mirando para atrás y ves como el otro vagón va doblando? parece esa imagen era con toda razón posee efectivamente ¿no? sí es como la misma imagen así como la sombra es adentro es preciosa esta casa llegarás a hacer un momento esta vez es de los 90 ahora me fijo ¿llegarás algún día a hacer una casa así? quién sabe hacer una casa así especialmente ahí está una casa nomás acá está el acceso mira accedes por la pared de la bañadera me loco la cocina y todo el ambiente claro cosas que hoy en día uno podría recalentarse la cabeza pensando en eso de que tal vez está pésimo y ellos no se complican no pero bueno solamente no lo ves ¿no? pero bueno pero simbólicamente es entras por la pared de la bañadera en planta al final que es lo que uno se está acaeciendo y el árbol ves la copa del árbol cómo directamente lo incluye en la planta ¿no? o sea la gráfica del árbol en la planta es demasiado importante de hecho el diámetro del árbol llega hasta el límite de la casa sí y es más y parece como que a donde está árbol es espacio libre ¿no? porque el baño justo está ahí donde dobla acá y acá esto donde está acá ¿no? de hecho descontando un poco esos dos pilares que están ya cerca del tronco el resto claro porque esto es un cuarto y esto debe ser como los servicios ¿no? y parece como que el árbol está justo ahí arriba nuevamente también está en la parte de atrás ahí está el árbol bueno pasemos a la buena observación ¿viste? vamos a a otra a otra pregunta a ver otra pregunta una obra de Kengo Kuma seguimos con la madera sí seguimos sí me gusta mucho la madera de hecho o sea bueno a pesar de que hasta ahora en acero pero la madera bueno es su parte noble y como no sé creo que es muy importante como ser humano ¿y cuál de Kengo? hay muchas pero te voy a hablar de una en particular que es el centro de información turística cultural de Azacusa centro de información ¿viste? ¿y por qué elegiste este en particular? bueno porque lo vi estuve en el no en el año 20 este ¿no? es increíble este edificio me encanta en cuanto a fachada trabajo la madera ¿estuviste acá? en el barrio sí ¿fuiste uno de estos por ejemplo cruzando? fue uno de esos sí tal cual tuve la suerte de ir a Japón tres semanas justo antes de que llegara la COVID al mundo probablemente ya estaba la COVID porque fue como del en realidad del 2019 hasta la segunda semana del 28 tal vez lo trajiste vos a Latinoamérica y no te diste cuenta en Chile claro yo traje a Sudamérica esto esto es fascinante eso es genial no es increíble este edificio ¿cómo hizo esto? ¿cómo lo hizo? ¿cómo se lo imaginó? como una especie es un uruguay en corte como si fuese una pilla pero en corte sí ¿por qué tuvo la necesidad de que este sea dos aguas? ¿no? por ejemplo porque esto sí se entiende ¿no? sí pero es increíble ¿no? mirá esta escalera ahí ¿no? ¿cómo fue usando todos los elementos? esto es pensar en corte eso es pensar en corte efectivamente en corte en fachada y cómo y cómo después porque eso se traduce muy claramente después en la fachada en corte sí sí ahí está ahí está ahí va y siendo una altura también se siente blando porque como como en el uso del material no es como que se imponga sino que creo que se siente parte de el frente ¿y presencialmente cómo lo observás? ¿inestable? ¿estable? ¿qué relación tenés cuando lo ves personalmente? yo lo sentí tranquilo tranquilo como no me dio sensación de inestabilidad como que no fue no fueron más que no me dio sensación de inestabilidad no fue algo que me haya como resaltado o se metió en la cabeza no lo miré sentí como parte del lugar la relación con los templos que hay al frente como era este sitio que se lo veíamos en corte y en fachada que son como una especie de templos que se montan justo al frente está toda esta zona se acusa que son estos templos en general de 1500 o antes no sé hay una relación con el entorno yo lo siento así o lo sentí así y entraste ingresaste se puede ingresar sí sí se puede sí porque soy un centro turístico ah claro vos sos turista ahora soy turista yo era turista yo era turista es como que bueno quiero ir a todos los pisos igual algo sobre el Japón exacto quiero un folleto de cada piso claro quiero subir a todos los pisos y cómo fue esa relación de los espacios adentro cuando vas caminando cómo se sentía bueno al final era un 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 cómo decirlo qué bonito no orgánico nomás era muy bonito es que la estructura creo que llamaba mucho la atención a mí eso fue lo que me me interesó demasiado bien ¿viste que cuando cuando vas a una a una ciudad sos turista y vas a estos edificios que son edificios bueno turísticos ¿no? vos ves te das cuenta o están todos los turistas sacando fotos ¿no? ¿está toda la gente sacándole fotos a esto? ¿o no? no no tanto es que sé qué pasa que en Japón me pasó bueno al menos que yo fui justo también en época de fiesta imagínate era año nuevo y navidad entonces era tanta la cantidad de gente que que no no se sentía de esa manera y además que lo otro también él tiene japonés que es muy respetuoso en cuanto a que buscan en los espacios públicos ¿no? o en los espacios también como de conservación o de culto no sacarse tanta fotografía no contestar teléfono entonces no se ve tanto eso que tú dices ok si a mí me dijeron que en Japón por ejemplo no usan el teléfono en los medios de transporte público no no de hecho la gente no habla por teléfono no en los restaurantes tampoco la mayoría de los museos que fui que de hecho la siguiente pregunta te voy a dar de uno de esos museos tenís que entrar de partida dejar los zapatos afuera ponerte una pantufla o como le digan no sé para poner los pies dejar el silencio el teléfono en silencio andar en silencio estar en silencio no sacar fotografías como que están todas y luego que lo único que la rompe es solo el chino que entra y destruyen el sistema hablando fuerte y no le importa un carajo pero el resto todos son un poco conservadores y tratan de mantener las reglas de Japón bien vamos al museo que es cuál es el museo es que también lo conocí en esa época hay cuidad porque se cortó justo también lo conocí en este viaje a Japón sí sí ahora sí ¿o no? sí, sí ¿cuál es el museo? a ver si volvemos ahí estamos ¿no? ¿ya? ¿o no? ¿ahora sí o no? estamos ahí sí ya regresemos ya sí claro por favor oye el el museo de Tejima Tejima Museum de Río Nishizawa museo Tejima ¿y por qué el Tejima? porque creo que habla por sí solo un poco el museo el museo al final la obra arte era el museo está en esta isla pesquera que la agarraron claro y que bueno son dos islas pero está Tejima en Naoshima en Tejima este son varias hay hartos como casas que las no sé como de arte pero está este gran museo en estos campos de arroces donde lo que se mostraba al final era la naturaleza y uno saca los zapatos como comentábamos antes entrar en pantufla estar en silencio no sacar fotos y te buscan cállate y contempla al final entre el puro estado y el poquito de hormigón y lo interesante es lo que pasa bueno dentro de muchas cosas pero lo que va pasando en la loza que la loza tenía pequeñas perforaciones como el radier pequeñas perforaciones donde se controlaba el agua entraba y el agua un poco actuaba como mercurio entonces quedaba en tensión superficial y de repente tú no estás mirando el piso y el agua se empezaba a mover como si fuese culebra realmente y se juntaban los chascos de agua después se movía se separaba y había otros lugares que eran como una especie de platillo donde estaba chiquitito también en el radier donde el agua se iba entonces había un movimiento constante como estos son campos de arroz y hay mucha agua en esta isla se genera este fenómeno de que a este lugar entraba agua salía agua se movía el agua se movía para allá se movía para allá y eso es lo que uno finalmente entraba a mirar a observar al final la naturaleza y estaba ahí con estas grandes perforaciones en el cielo donde entraban las hojas de los árboles donde entraba el viento creo que esa es la cafetería que también era este de módulo chiquitito similar al otro búscate la imagen como del agua que eso yo creo que era lo más increíble de esta forma blanca pero ahí se une un poco eso como que eso era un poco lo más llamativo del lugar más de esta gran especialidad blanca porque en realidad no hay obras de arte la obra de arte no el agua como no, acá la obra es por eso porque te ponía al lado de Naoshima que son puras obras que son increíbles que son increíbles tal museo Chichu que también con una obra de arte para volverse loco de James Turrell de Mondrian pero creo que aquí lo que quería como mostrarte o conversar sobre era era como como la obra arquitectura finalmente era la obra de arte también y la experiencia de uno como visitante tal vez no sé porque a mi porora no le encanta la pintura por ejemplo cosas así pero en este lugar ella está a vuelta loca feliz mirando o a experimentar claro era un espacio vacío en realidad si ahí está claro y en este caso es muy importante lo que decíamos antes no de no se va de celular de estar en silencio de entrar descalzo es todo parte también de la obra o sea era la clave y lo más importante era que éramos un par de turistas y no sé qué adentro de este gran espacio callado callado mirándolo cada uno en la suya con sus pensamientos entonces eso era exquisito si cae ahí hay como una eran dos pequeños detalles que habían estas grandes perforaciones que habían estas como pitas que estaban amarradas extremo y eso también de repente como uno era mirada y estaban flotando en el aire y era algo como el detalle del detalle como que no tenía gran importancia pero igual tenía su valor claro y blanco todo blanco y esta es la llegada ¿no? si todo blanco y esta es la llegada el cañito blanco también este túnel ahí está vos vas caminando por acá claro quizás a llegar te acercaba y te daba ahí una vuelta pero claro y te daba ahí una vuelta larga entre el bosque antes de llegar al acceso al museo era un recorrido claro yo como argentino solamente he caminado se da la vuelta primero por la izquierda ¿verdad? claro yo como argentino hubiese hecho esto ¿no? hubiese caminado así ¡boom! claro que lo atajo ¿no? sí la gracia era que no se encontraran era como el recorrido no está ahí está buenísimo ahí está el camino claro bien ahí está y ahí se ve la mira como los árboles la protegen hasta todo está como pensado sí no sé de hecho los árboles cuando tú estás dentro los árboles son personajes que están vivos están de parte dentro del lugar porque en esta ahí están pasemos a otra pregunta a ver bueno después una obra uruguaya el adio dieste la iglesia de Atlántida bien porque bueno la mela conocí hace años atrás fue la primera obra que vi el adio y el adio este y es un uso del ladrillo que acá en Chile creo que es un poco imposible replicar por las condiciones de terremoto por lo que me llamó mucha atención al final esta plasticidad que le dieron al ladrillo sí ahí está pero acá de verdad esto en Chile se te cae a los dos meses lo primero que cae es caerse ¿no? el primer temblor de todas maneras exacto entonces son como las cosas que acá en Chile son un poco inimaginables como impensables porque no es directamente que sea un temblor un terremoto de 5 o de 7 sino un temblor básico de los 10 ¿no? claro te mueve los ladrillos y ya y cayó porque vos ¿cuándo sentís el temblor? ¿el pequeño temblor lo sentís o pasa de largo? hace poco hubo uno supuestamente fuerte acá en Puerto Varas que yo había llegado recién a la casa y no me di ni cuenta y mis vecinos salieron todos de las casas la señora me escribió en el whatsapp y estaba todo bien y yo con mi polola con la fran era como ¿qué pasó? nunca suprimos hay unos que uno lo siente también y dentro de ahí incluso hasta placer de sentirlos como está moviendo está bueno otros que son más fuertes y uno un poquito más precavido pero ya hay un poco cierta normalidad bien si esto es en ninguna parte no existen temblores ¿qué qué? ¿tú has sentido temblores? en Argentina no hay en Buenos Aires no existen no no pero en Mendoza Juan Neuquén ahí sí en lo que es Corricera sí pero acá en la Pampa nada ¿y a Chile venido ese tío temblores o no? no hay temblores cuando cuando Argentina gana un partido de fútbol claro no hay de todo hay vibra claro yo vivo a 10 cuadras de la cancha de River ya y cada vez que hay un gol tipo me tiembla el departamento claro hay 5 pero pero bueno 6 tiembla por el fútbol nada más por los gritos no no estuve porque en Chile tampoco tiembla por el en Chile no tiembla por el fútbol tampoco no yo creo que hoy en día lo que menos es temblar por el fútbol a todo esto diría algo muy particular en Buenos Aires la última vez que fui que era Argentina contra México era un quilombo un quilombo ah como un quilombo hace un lío no lo que me llamó la atención es que claro yo estaba con unos amigos fuimos a ver supuestamente el fútbol a un restaurante ahí en Boliche que hay en Puerto en Buenos Aires que me parece que siempre muy concurrido rico pastar de día porque estáis medio fuera con los árboles no recuerdo el nombre pero estaba vacío no había nadie y las calles de Buenos Aires era Humberton o sea era un desierto no había eso ah pues estábamos todos vos están viendo las casas viendo el fútbol claro y si no vas a pagar para ver fútbol bueno qué sé yo igual que raro porque hay siempre hay lugares donde la gente va a mirar el partido fuiste al lugar de encontrar no sé me parece no sé pero también el tema era que en las calles no rondaba nadie claro eso no eso sí seguro ¿qué era el mundial? sí ah imposible no por eso no la gente seguramente te diría ¿y este idiota qué hace acá afuera? andá a tu casa claro andá andá a vender la parrilla cholipán claro ni los colectivos funcionan es más el colectivero para para el partido vamos a la última pregunta ya pues a ver a mí un director estadounidense es que me ha llamado mucha atención su carrera desde el principio desde que lo conocí que fue por lo que se le ocurre en el bajo de Wes Anderson porque es tan gráfica su manera de hacer películas también tiene esa parte arquitectónica que bueno usa mucho el recurso de maqueta y cosas así mucha fotografía en cuanto a órdenes simetría entonces me llamó mucho la atención el tema de los colores como estamos viendo ahora bueno me ha llamado la atención que hoy en día hay muchos me han aparecido en YouTube muchas especies de ¿qué pasaría si el señor de los anillos fuese Wes Anderson o Harry Potter y cosas así? no sé quién los está produciendo esas cosas el diablo pero el diablo claro uno aburrido uno que está aburrido ahí está a ver que le pagan no hacen nada ¿y cuál? acá está mirá claro pero eso es como son estas cosas que te decía que son estos videos cortitos como unos trailers de qué pasaría si no sé quién hiciese si Wes Anderson hiciese Harry Potter acá está acá la encontré ¿qué lo hace? no sé dice eso así imagina la inteligencia artificial la película de Harry Potter y la suficiencia dirigida a Wes Anderson ya la inteligencia artificial hizo todas las cosas sí ahí está pero igual ¿no te satura ya las últimas películas de Wes Anderson? la última no la vi ¿no te saturó un poco? no la he visto esa llegué hasta el hotel Buapest claro me queda esa ahora salir una que se llama ¿cómo se llama? algo con un meteorito ¿me equivoco? ah ¿la última? sí a mí no a mí lo que me pasó con The French Dispatch es que como pensé bueno dale Wes tipo ya está tipo es que ¿no me lo dijiste? llegó un momento como dije ya está me aburrí claro como ya me toca hacer el zapping ahora sí y como que se te caiga otra genialidad ¿entendés? porque la semana hará un mes vi el viaje de Darcelin ya de hecho cuando hablaste el tren me acordé de esa película y es buenísima tipo la vi de recorrido otra vez como si no la hubiese visto y me acuerdo que yo y la primera escena en la que Bill Murray corre que va en el taxi corre el tren y que no se sube y que después la película Bill Murray no le importa a nadie eso me pareció como ya te aplaudo durante un año ¿entendés? porque esa idea es brillante porque incluso cuando la estaba viendo en el cine y empieza la película con Bill Murray en el taxi apurado después corre el tren y lo persigue Andrés Adrián Braudin y le gana y bueno y vos pensás que va a pasar algo después con Bill Murray y nunca pasa nada no se perdió y es muy como ya con el papel uno como espectador piensa que Bill Murray va a ser la historia ¿entendés? un personaje yo creo que hoy en día de Wes Anderson porque ha aparecido desde sus primeras películas entonces al final yo creo que ya es un recurso tan usado pero que lo sigue lo reinventa me imagino en ese caso como que lo reinventó ya Bill Murray no es pero ocupémoslo de otra manera claro creo que fue es muy audaz aparte hacerlo ir a trabajar a Bill Murray creo que debe cobrar un solo día de rodaje era como una estrategia rata claro pero he visto el nivel de actores que están trabajando con Wes Anderson al final como que es como que todos quisieran trabajar con él o sea hasta Bruce Willis ha estado en película no te habría imaginado Bruce Willis en Wes Anderson no esta esta es la del bueno y cuál es tu mejor película de Wes Anderson con cuál mirás y mirás con la que partí a mí la que más me gusta yo lo vi es con la que partí que los excéntricos Tennenbaum fue la primera que vi no sé como que fue un descubrimiento al final del director de su música de los personajes y creo que me encantará este de este gallo no la voy a volver a ver hace mucho que no la creo que la vi una o dos veces nada más claro el personaje del abuelo es buenísimo el abuelo era el viejito el petiso ¿no? sí que le enseñe a robar a los nietos estos vestidos de rojo es bueno los hijos de Ben Stiller sí lo quiere mandar todo el rato y está el mano derecha del abuelo es como una especie de indio que lo ha cuchillado cuatro veces o no este hombre me salvó la vida ¿en serio? ¿cómo te la salvó? el hindú es como el mucamo de él que este es el abuelo vivo y que oye este hombre me salvó la vida ¿y cómo me la salvó? no me acuchilló y después me llevó al hospital el viejito ese está en todas las películas de Wes Anderson porque en la del tren en la del tren es un personaje que no habla mudo ah no recuerdo en todo caso en el tren de los hermanos el del bigote también ha estado desde el principio con Wes Anderson sí todos creo que han estado después en segundas bueno sí Owen Wilson se llama Rocket Bot o Rocket no sé cuánto sí esa es la primera está con en la primera ahí está Owen Wilson es el Luke Wilson es el Luke claro que Luke y Owen hacen Buckle Butter para razón bueno y dentro también de las películas buenas no sé pues la que hizo Fantastic Little Fox son tres buenísimas y la de la isla de los perros me quedó dormido en el cine y mi polona me quería matar porque yo la llevé en la película y yo me quedó dormido bien creo que en el corto de Rocket Bot ellos dos son los son los guionistas y los que le ponen la plata a Wes para firmar creo que los padres de Owen Wilson y el Luke son los que le ponen la plata sí algo así pues o sea que ellos son los genios de los gestores de que Wes Anderson solo dé la vida bueno eran como los tres amigos eran como el actor el que escribe y el que dirige viste siempre como cuando estudias cine claro me parece como que uno era el Luke era el que escribía el otro el que actuaba y el otro el que dirigía algo así y los padres no sabía ese dato y me parece que los padres de ellos fueron quienes les pagaron para que los chicos hagan el corto algo así qué buena no sabía sí así que o el productor era el otro viste que había un tercero el que no salimos a robar y cuál era exacto cuál era ese personaje no me acuerdo nadie me acuerdo que había una mujer también de por medio en un hotel hotelcillo de carretera es rocket ¿no? sí rocket a ver west anderson battle rocket sí es al revés acá está ahí está este creo este es el producto ¿ves? ahí están además si se escapa de un neuropsiquiátrico claro es genial y van a robar a la madre creo le quieren robar a la madre esa era la trama yo ni me acuerdo todavía hace tanto tiempo pero era porque como te decía le van a robar a la madre y le dicen no pero vente esa habitación a robar cosas qué buena oye Adrián ¿y viste Oppenheimer? no todavía no la voy a ver más rato a ver como la 8 a Chile la voy a ver ya se dio sí ya están dando ¿diosas? se dio no pero digo que se dio esa cosa como acá en Chile de esta paralelismo entre Oppenheimer y Barbie acá también qué loco qué loco o sea bueno fui a ver Barbie la otra vez el otro día también me estretuve me reí ¿vas al cine? ¿vas al cine? ¿al espacio cine? fui fui y voy de nuevo voy bien la noche ¿y qué tal el espacio cine? ¿estás vacío o sos el único que vas con tu polona? lleno lleno parte gente y claro la voy a ver a Puerto Montt y Oppenheimer la voy a ver en un cine local en Puerto Varas que se llama el cine menos uno y no y va gente de hecho las funciones han estado repletas han tenido ¿y qué tal Barbie? mira la verdad es que fue sorprendente yo me esperaba a ver no sé que yo ir a ver de hecho fui con mi polona y tres amigas de ella y me cagué la risa encontré notable la situación de quién este mundillo que estaban creando el como por un lado les vendía presentaban a la Barbie como esta mujer empeoderada pero después al mismo tiempo hacían una crítica contra la Barbie de que en verdad lo único que hacía era generar ansiedad a las mujeres la encontré bastante bueno dentro liviana porque no era una película resta es de Greta ¿no? la directora es Greta no sé cuál la de la actriz ¿no? es la directora no sé ni idea no es Greta Grengui algo así ah mira si al final la fui a ver porque encuentro que bueno Margot Roy si esta es es la actriz la actriz que estaba que hacía las películas de ¿te acordás de ella? si ¿lo ubicás? si está rara acá si puede salir rara son muy buenas las películas de ella de no vausmanch ¿cómo se llama el tipo ese? ¿cuál? no sé ¿cuál? si pasa que como directora es mala porque la película hizo esa hizo la película la película esta que son todas mujeres ¿cómo se llama? la novela que son nueve hermanas ¿mujercita? 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 sí mujercita claro que creo que actúa la Emma Watson ¿no? sí y es horrible esa película no la vi no la veas no pero en Barbie no sé este gallo ¿cómo se llama? Brian Gosling es buena actor hace buenas películas entonces vamos a ver cómo se desenvuelve en esta película y la verdad que encontré no sé un buen personaje de Ken lo encontré bueno era un concepto tan divertido que encontré que era de cuando las Barbies llegaban a la noche y se transformaban en Girls' Night y los Ken como que se tenían que ir y claro decían no las Barbies todas tienen su casa y Ken y ¿dónde vive Ken? y nadie sabía dónde vivían los Ken era muy bueno bien bueno bueno suerte con Nolan así que estuvo bueno estuvo bueno suerte y suerte con Christopher Nolan solamente la vas a pasar mal como todas las películas de Christopher Nolan que te hacen pasar mal anduvimos cortando sí no digo que bueno la vas a pasar mal con Christopher Nolan porque Christopher Nolan siempre te la hace pasar mal no bueno así que nada vamos a ver cómo nos va hoy día y la noche así el mismo sí te vas a quedar como un pal amargo solamente porque incluso Batman Batman la dirige Nolan y salís pésimo salís traumado salís feliz pero con ansiedad claro bueno así que bueno gracias y nos veremos en Puerto Varas con mejor conexión a internet eso ya no va así que hasta la próxima chau chau nos vemos de nada chau 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 Gracias.